El puerto de Frutos no para nunca en el año, digamos. Por suerte, gracias a Dios, estamos teniendo cada vez más caudal de público que nos viene a visitar. Es una alegría que tenemos eso después de mucho trabajo. No para porque es el centro comercial más grande de Latinoamérica, con 12 hectáreas para recorrer, más de 550 locales, más de 600 locales. Y la verdad que es una combinación perfecta para venir un día que uno puede salir a caminar, al solcito, con nublado o no, entra en las galerías, recorre, siempre hay algo nuevo para ver, siempre hay mayores posibilidades para disfrutar. Hoy estamos parados en unos panorámicos nuevos para ver el río, que se hicieron ya, van cuatro que se hacen en todo el puerto, como para que la gente pueda tener más contacto con el río. Hay más cantidad de bancos, mejores sanitarios y demás. Porque la verdad uno viene acá y en tres horas recorrió, o cuatro recorrió, almorzó, llenó, o desayunó, o hizo un brunch y estuvo en un lugar fantástico junto al río a 20 minutos de Buenos Aires. Tratamos de cuidarlo en todos los aspectos, se vende deco, hay gastronomía, hay arte, todo lo que ves y está expuesto está a la venta. Todo está, digamos, cuidado desde el lugar de todos los sentidos, de que haya un buen gusto, buen aroma, bueno al tacto, bueno a la vista. Así que desde ese lugar creo que es un lugar bastante especial. Nosotros hacemos un programa de muestras mensuales durante todo el año y intentamos presentar artistas nuevos, emergentes, buenos y queremos posicionar a esta cuadra en principio en un polo de atracción turística a través del arte y estamos sumamente cerca de conseguirlo. Además hubo un cambio en la infraestructura con recambios de cubiertas, mejoras a la accesibilidad de todos para que todos puedan estar más cómodos en el puerto. Hemos hecho un incremento de casi el 100% de mayor luminosidad, más luminarias en el puerto. El incremento de turismo se debe a una política proactiva en comunicación, en infraestructura y en un montón de otros temas que hacen que la gente elija Tigre porque se siente segura, porque lo ve lindo, porque inauguramos un camino como el Camino de los Remeros donde uno puede estar caminando, andando en bicicleta con los nenes, en un parador, que hace que la gente lo elija porque la verdad es para disfrutarlo.